¿Cómo va a afectar la odontología? Doctor Castro, no hemos salido todavía de la pandemia del coronavirus y ya nos encontramos en otra crisis, en este caso de tipo humanitario, con esa guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Cómo percibe esta nueva crisis? ¿Cómo va a afectar al sector de la odontología? Bueno, la odontología ya salió bastante tocada, teniendo en cuenta que prácticamente el 97% de los profesionales que se dedican a la odontología son autónomos. Lógicamente con la pandemia y debido al desabastecimiento que hubo y por lo tanto la carestía de los materiales, pues subieron todos y particularmente, como todo el mundo sabe, bajaron el IVA de las mascarillas quirúrgicas, pero por el contrario de las FFP2, no lo tocaron, es decir, estamos pagándolo con un 21% cuando se supone que somos una actividad esencial y que en ningún momento hemos cesado de trabajar y estar al frente. Las circunstancias de nuestro trabajo en un ambiente donde se generan aerosoles y donde estamos con los pacientes desprovistos de mascarillas, es decir, trabajando en una cavidad donde potencialmente puede ser un emisor viral de virus, pues estamos en un franco peligro y por lo tanto debemos de protegernos. También como puntualización le puedo decir que la profesión de dentista ha sido de las menos afectadas precisamente por los protocolos de protección que hemos estado utilizando. Pero volviendo a su pregunta, el conflicto bélico ha vuelto a dar otra vuelta de tuerca a la situación económica mundial y por lo tanto no solo se siguen encareciendo los productos nuestros, no solo los pacientes acuden menos a la consulta por la situación de crisis económica que estamos, sino que siguen subiendo los precios de los materiales que normalmente utilizamos en la clínica. ¿Se va a encarecer la asistencia bucodental? No es que se encarezca, es que lo que va a ser va a ser una regulación del mercado y auguro que en cinco años el 30% de las clínicas gestionadas por autónomos van a desaparecer. Volviendo un poco atrás, volviendo un poco a la crisis del coronavirus, ¿se empieza a notar en las consultas más ánimo de la gente a regresar al dentista? Como le decía, es una cuestión que es bidireccional. O sea, el paciente dental acude normalmente y por decirle, según las estadísticas que manejamos, el año pasado acudieron al dentista un 51% de la población nacional, es decir, una cifra francamente insuficiente, teniendo en cuenta dos factores. Somos más dentistas de los que se necesita poblacionalmente. La OMS recomienda un dentista por cada 3.500 habitantes y ahora mismo la OMS está en un dentista por cada 1.100. Es decir, que si encima van aproximadamente y cerca del 50%, estamos con 550 pacientes que pueden acudir potencialmente a la consulta, que la cosa es que también te acudan. Es decir, tenemos falta de la necesidad, el paciente no percibe la necesidad hasta que no tiene una patología que le invalide, tiene una inflamación, tiene un dolor y entonces eso normalmente cuando te dejas tanto genera una patología mucho mayor, con lo cual hay que ser más intervencionista y a veces se acaba con la pérdida de las piezas dentales. Eso, junto con lo que hablábamos antes de la situación de incertidumbre económica que vive el país, pues la verdad es que no ayuda para nada y sobre todo nuestra condición de autónomos donde todos los días tenemos que abrir nuestras consultas, pagar nuestras nóminas, pagar los seguros sociales, etcétera, etcétera. Cosa que cada día está costando más a mis compañeros salir adelante. Hablar de esa situación de incertidumbre, ¿cómo se puede minimizar el daño que está haciendo sobre el sector de la odontología, todo este contexto de crisis sobre los trabajadores autónomos? Bueno, ahora mismo, porque yo soy el presidente del Consejo de Dentistas de España, pero es que es extrapolable a cualquier profesional. Ahora mismo estamos viendo las crisis de transporte, las crisis en la agricultura, las crisis en la ganadería. Esta situación que estamos viviendo no está enfocada solo a un sector profesional como el dentista, sino que nos afecta a todos y que es una función cadena donde cada uno estamos ligados de una forma y por lo tanto de carne, pues todo eso nos afecta y si encima el transporte está cortado, pues lo único que hace es que los lineales de los supermercados están desabastecidos y por lo tanto no podemos mover, no se puede mover el país económicamente y eso al final de una forma u otra nos afecta a todos. O sea que la situación del país es grave para todos y en concreto los dentistas pues lo están pasando francamente más. En un escenario en el que hay tantos trabajadores autónomos como es su sector, ¿cómo percibe, cómo cree que va a afectar esa reforma que está tratando de sacar adelante el ministro de Seguridad Social, el ministro José Luis Escriba? Bueno, principalmente todo lo que sea ayudar a los autónomos siempre es bienvenido, pero siempre estamos con los tramos y quien más cobra es el que más tiene que pagar y el que menos. En principio aquí los principios de igualdad y de ayuda lo que hay que pensar es que la gente tiene que pagar, en el caso nuestro, unas nóminas, tiene que pagar los seguros sociales de sus empleados y lo que hay que tener los pies en el suelo para poder elaborar pues decretos en donde o modificaciones en cuanto a las cotizaciones de la Seguridad Social que sean verdaderamente eficaces y que ayuden a poder seguir trabajando. Cuando uno trabaja pérdidas o trabaja quedándose en su paz, muchas veces la opción es quedarse en tu casa porque puede ser que incluso consumas más de lo que puedas generar. ¿Se puede mejorar? Absolutamente, sin ninguna duda. Es una cosa indudable y principalmente cuando se hacen políticas pensando en la conformación o en agradar a determinadas líneas de pensamiento político más que de ayuda a los trabajadores. Algunos sindicatos, como puede ser Comisiones Obreras, UGT, incluso otros colegios como el de médicos, se están apretando al gobierno para que dé pasos en favor de la prejubilación de los profesionales sanitarios con ciertas características que pasen a los 60 años, que no suponga una merma económica y también que pueda ser voluntaria. ¿Ve viabilidad esa medida también en el sector de la odontología? Por supuesto que hay que pedir y mejorar las condiciones laborales. Lo que hay que entender también es que somos sanitarios y normalmente las percepciones y las actuaciones tienen que ser a largo plazo. El desabastecimiento que puede haber de profesionales formados y que forman a otros profesionales sanitarios de golpe y ante políticas de ese tipo de jubilaciones anticipadas puede suponer una merma en la calidad asistencial tremenda. Por lo tanto, tiene que ser una cosa bien controlada y particularmente en el mundo de la odontología. Como le digo, eso es así, pero si entramos en el campo de la docencia o en el mismo campo de la prevención dentro de los planes de salud bucodental que se están haciendo en las distintas comunidades autónomas y la pérdida de profesionales de gran categoría profesional por jubilación anticipada, quizás deberían de hacerse planteamientos. Y en el caso de la medicina, y es lo que a mí me afecta, desde luego habría un corte tremendo donde, como le decía, habría una merma en la calidad asistencial. Es reciente todavía esa promesa del gobierno de ampliar los servicios de salud bucodental, una promesa que quedó plasmada en el proyecto de presupuestos que se aprobó en 2022. Quería consultarle, ¿es suficiente el apoyo económico que se está dando a la salud bucodental? Bueno, como en todas las cosas, el papel todo lo aguanta y cuando se dice, la situación paradójica de todo es que llevamos dos años en cuanto a gobierno de España que en los presupuestos generales del Estado se mete la misma partida y se vuelven a aprobar dentro de los presupuestos generales del Estado una dotación extraordinaria hecha por los fondos europeos de 47 millones de euros. Todavía no se ha ejecutado. El Consejo General sigue participando en la mesa que se hizo para ver cómo se destinaban y cómo se ampliaba la cartera de servicios con esos fondos. Pero yo siempre he dicho que es una cuestión pura matemática. Si somos 47 millones de españoles y dotan 47 millones de euros, tocamos a un euro por español. Por lo tanto, poco se puede hacer. ¿Qué es lo que decimos en todo caso? Y como un mal menor, incidir en la parte más débil de la sociedad, como son los niños con planes preventivos, ancianos, que principalmente son los que cargan las mayores patologías y el edenturismo, es decir, la falta de dientes que tienen nuestros mayores aquí en España porque no pueden acceder a una salud bucodental adecuada, y las personas con discapacidad tanto física como intelectual porque también es una de las partes débiles de esta cadena donde tenemos que incidir. Entonces, nosotros estamos diciendo eso y, por supuesto, habría que dotarlo mucho más. Simplemente hay que ver y molestarse porque, sacando la anécdota de todo, pero molestándose en leer los presupuestos generales del Estado, vemos miles de millones que se destinan a políticas de política y se obvia la parte más importante para las personas que es su salud. Entonces, pues, como comprenderán, no puedo estar de acuerdo bajo ninguna circunstancia. ¿A qué se debe la falta de avances sobre la ampliación de la cartera de servicios bucodentales? Lo desconozco. A veces, particularmente, me entero de cosas una vez que se han producido, aunque supuestamente estoy dentro de esa comisión. Pero lo que sí está claro es que la salud bucodental normalmente es un epígrafe en los programas de los partidos políticos en época electoral, pero una vez que eso se olvida y al final lo que se queda es que queda en la simple promesa y no en su ejecución. Desde luego habría que ampliar y mucho, y lo que deberíamos de vernos, es que en los países aledaños, como Francia, como Alemania, donde tienen programas de salud bucodental para todos, ayudas, y por lo tanto gozan de una salud bucodental mucho mejor o un acceso mucho mejor. ¿Se ha fijado algún tipo de plazo para concretar esa ampliación? No, inmediatamente no. En breve sacarán esos 47 millones y veremos a ver cómo se destinan y se distribuirán entre las 17 comunidades autónomas, o sea, esos fondos. Por lo tanto, cada uno se tendrá que adaptar a lo que le llegue y al mismo tiempo, como la sanidad está gestionada por cada una de las comunidades autónomas, tendrán que darle también dentro de las comunidades autónomas la dotación que crean conveniente para mejorar ese programa. De todas formas, como le digo, es absolutamente insuficiente y se debería de poner muchísimo más dinero y sobre todo cuando estás viendo que se están destinando a otras partidas que desde luego son mucho más superfluas. También parece paralizada la creación de las nuevas especialidades. Por ejemplo, se hablaba en su consejo de la cirugía bucal. ¿Es plausible que este año se puedan avanzar en la creación de este tipo de especialidades? Bueno, sí, entiendo su pregunta, pero al hablar de nuevas especialidades se supone que hay algunas especialidades ya y no existe ninguna. En España se estudia odontología, ahora mismo es el grado de odontología y no hay ninguna especialidad después. O sea, sales como odontólogo general y luego puedes dedicarte en exclusiva a la ortodoncia, a la cirugía bucal, pero no existe especialidad como tal. En comparación y en agravio a cómo están otros países de la órbita europea, donde en toda Europa existen las especialidades en odontología y el único país todavía que no las ha formado. Precisamente, y sospecho que por su condición de que principalmente es una actividad privada, marcada por las propias circunstancias, la propia ley, no se crean plazas en la sanidad pública y por lo tanto el 97% de la actividad odontológica se hace en el sector privado. Pero de una forma o de otra, y dependiendo del modelo de trabajo en las clínicas, no hay que poner apellidos, ni sanidad pública ni privada, sino simplemente sanidad y por lo tanto el Estado, la administración, tiene que articular medios para que no entremos en agravios frente a nuestros compañeros europeos y que la libre circulación de profesionales sea un hecho para todos y no que un dentista español acuda a trabajar a un país europeo y solo le contraten como odontólogo general, porque no puede decir que es especialista en nada, porque no tiene esa especialidad, y por el contrario, ellos sí puedan venir a España y titularse como especialistas. En ese sentido, ¿hay posibilidad de que este año se puedan producir avances concretos? Nosotros estamos ahí y nuestra voluntad, si fuese por un deseo mío, ahora mismo se lo lanzo. Espero que este año tengamos especialidades, pero como no depende de mí, depende directamente del Ministerio de Sanidad y a través de la Dirección General de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, ahora mismo acaba de haber un cambio y, como siempre, cada vez que hay un cambio, pues tienen que adaptarse a esa nueva situación. Todo eso supone un atraso en todo lo que se llevaba avanzado, negociado y expuesto, y entonces la nueva directora general tendrá que conocer y situarse como está y ese decreto de especialidades, pues esperemos que en breve salga y que los dentistas estemos ahí, sin ninguna duda. Ortodoncia y medicina bucal son las puntas de lanza y esperemos que eso se concreta en algo. ¿Qué expectativas tiene con la designación reciente de Celia Gómez en ordenación profesional? ¿Se ha producido ya alguna primera toma de contacto? Ayer, precisamente, ante la publicación tanto del cese del anterior director general como del nombramiento de la nueva directora, pues a uno se le despidió y a otra se le dio la bienvenida, o sea que todavía, al mismo tiempo, aprovechando para pedirle una entrevista para volvernos a situar otra vez en la situación y volver a explicar todo. Es el triste juego de la OCA, de la odontología, o de la medicina, o de todo, donde volvemos, cada vez que hay un cambio y un nuevo nombramiento, volvemos a la casilla de salida. Recientemente, usted mismo anunció la creación de esa Academia de Ciencias Odontológicas, la primera de España, ¿qué va a suponer la creación de este centro? Bueno, pues supone, por un lado, que la odontología española se pone al mismo nivel que la medicina, que la farmacia, que la veterinaria, donde cada uno de ellos tiene sus sendas Academias, no solo autonómicas, sino la Academia Nacional. Esto es el germen para que cada una de las comunidades autónomas ponga sobre la mesa la necesidad de una Academia que, después de todo, es un centro de cultura, un centro de formación científica y de expresión de todos nuestros conocimientos hacia la sociedad y que, por lo tanto, es una cosa buena. O sea, que las academias como centros de cultura, yo siempre digo que es una cosa que debe ser bienvenida y los parabienes para todos porque no es decir quiero abrir una fábrica de armas, sino quiero abrir un centro de expansión y de cultura, por lo tanto, todo el mundo debe estar contento y debe estar orgulloso. Incluso le puedo decir que el presidente de la comunidad autónoma de Murcia, Fernando López Miras, que ha sido el primero y que lo aprobó en su ejecutivo y que está absolutamente orgulloso de que Murcia sea la pionera en España en cuanto que exista este tipo de academias. Lo mismo que existen en otros sitios como la Academia de Ciencias Odontológicas Internacional, que tiene su origen en Estados Unidos y que se extiende por todo el mundo. Pues lo mismo que existe esto, son centros de formación y, por lo tanto, bienvenidos y esperemos que este hito histórico siga más y que lo podamos celebrar su centenario. Bueno, has conocido también su arraigo con la región de Murcia, imagino que en ese sentido lo ve con muy buenos ojos, que sea la primera allí. Bueno, yo soy madrileño, pero vamos, que de esto es una cosa que precisamente como la creación de academias es competencia de los gobiernos autonómicos, pues entonces allí, que es donde trabajo y donde me desenvuelvo normalmente, pues ha sido el sitio ideal después de más de diez años explicando y diciéndolo, porque las circunstancias de las academias de ciencias odontológicas se tenían que dar porque antes existía lo que se llamaba la especialidad médica en estomatología, por lo tanto, en las academias de medicina existían las plazas de estomatólogo. Una vez que la estomatología desaparece y la formación con las mismas competencias y atribuciones que el estomatólogo se crea en la profesión de odontólogo, pues entonces ya hoy en día, en el año 2022, existen las 23 facultades de odontología, o sea, facultades propias, más, por otro lado, existen los colegios profesionales propios, los colegios de dentistas de España, 52 colegios y 17 consejos autonómicos, y por otro lado, existe el número suficiente de doctores en odontología, no de medicina, sino de odontología exclusivamente, como para poder conformar ya sendas a academias en todos los puntos de España. Su consejo trabaja también en esa ley para avanzar hacia una publicidad sanitaria más exacta. Incluso se ha producido ya algún contacto de su consejo con grupos del Congreso de los Diputados. ¿Qué cambios urgen en esa publicidad sanitaria? Sí, bueno, lo de la publicidad sanitaria es una cosa que, la verdad es que dentro de la odontología es prioritario, pero al mismo tiempo no es solo la odontología, sino también la medicina, la farmacia, la veterinaria y la podología, que se ha sumado también al manifiesto que hicimos y donde nos afecta de una forma o de otra a todos los profesionales sanitarios. No hay ninguna duda de que la publicidad sanitaria es especialmente sensible porque se dirige no a un consumidor, sino se dirige a un usuario de la sanidad. Por lo tanto, cualquier mensaje que se salga fuera del contexto de veracidad y de explicación de lo que se le va a hacer o cómo se le va a hacer, pues es una cosa que altera ese mensaje. Por ejemplo, que sobre un tratamiento, y hablo de la parte que a mí me toca, de implantología, se hagan promesas de descuentos del 30, del 40 o de la cantidad que sea, o que por hacerse un tratamiento de ortodoncia, pues te dan los libros de texto de los niños, o te dan unas entradas de cine, o te pagan un viaje a Mallorca. Todo eso es veraz, o sea, lo que les estoy diciendo no son ejemplos inventados, sino que existen dentro de publicidad gráfica y así lo hacen. Cuando te están dando una cosa material a cambio de un tratamiento, de alguna forma no te dicen que la mejor técnica, los mejores materiales, sino los descuentos o los obsequios por acceder a esos tratamientos, lógicamente están distorsionando el mensaje y están, en algunas veces, o en algunas ocasiones entrando en lo que es publicidad engañosa. Por lo tanto, si el mensaje, por ejemplo, te lo manda un famoso, donde dice que por ir a esa clínica te hacen un descuento y ponen la cara de ese famoso para intentar inducirte a que acudas a esa clínica, lógicamente eso debe estar prohibido y debe estar legislado. ¿Qué novedades se pueden esperar de la nueva edición de Expodental con esa segunda mesa iberoamericana? Bueno, las novedades es una cosa que es obvio y desde el Consejo General aprobamos y apoyamos decididamente a la Expodental, porque después de todo, los profesionales nos nutrimos de todo lo que aparece de la industria odontológica y ahora mismo estamos en un punto transicional donde pasamos de los dentistas artesanos, donde se hace todo, vamos a decirlo de una forma analógica, a la era digital y a la era digital con unos condicionantes, con unas aparatologías que hace pocos años eran casi inimaginables o de ciencia ficción. Las visualizaciones 3D, la obtención de prótesis mediante aparatos en donde sin intervenir la mano humana de forma casi robótica y con una precisión al milímetro se fabrican determinados componentes bucales. Todo eso es el presente, pero que va a ser parte del futuro porque esto sigue avanzando. Entonces, pues es una cosa, un camino muy apasionante y todos estamos, después del parón que hemos tenido con la Expodental por el tema de la pandemia, pues todos estamos esperando ponernos al día y ver todas esas novedades que ya le digo son de lo más atractivas y estamos deseando utilizarlas. Pues con esto hemos finalizado. Muchísimas gracias doctor por atender la redacción médica. Muchas gracias.